Y quien también hizo uso de la palabra fue el Intendente Juan Pablo Luque, quien en su discurso realizó un reclamo por más coparticipación. Estamos convencidos de que Comodoro Rivadavia es esa ciudad de la Argentina que produce, que en silencio permanentemente sus trabajadores y trabajadoras, sus empresarios, sus ciudadanos están permanentemente pensando en darle a la Argentina y en Comodoro en darle también a nuestra provincia el recurso que tenemos los comodorenses. Yo soy hijo de una ex-ipefiana, soy nieto de un ex-ipefiano y cuando recuerdo aquellos años 90 en donde en Comodoro Rivadavia y en la cuenca del Golfo San Jorge sufrimos esa privatización que después de la catástrofe del 2017 seguramente fue la mayor catástrofe que sufrió como Comodoro Rivadavia, me genera doblemente este compromiso de defender los intereses y de recordar nuestra historia. Pero un día tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que dejar de quejarnos permanentemente por lo que no hicimos y tenemos la obligación de revertir nuestra situación de deuda histórica. Ayer Cristina Fernández de Kirchner, nuestra Vicepresidenta de la Nación, planteaba fuertemente esta necesidad de rediscutir la coparticipación federal y que serán sus provincias quienes tienen que reclamarla, quienes tienen que poder tener esa posibilidad de dividir la renta nacional de otra manera. Nosotros en ese sentido tendremos, y usted señor Gobernador, en esta ciudad, en este Intendente y en toda esta cantidad de gente que ha hecho de Comodoro Rivadavia una de las ciudades más importantes de la Argentina, el acompañamiento para poder lograr esto que planteó Cristina ayer y esto que planteó nuestro Presidente de la Nación antes de ocupar el sillón de Rivadavia y dijo que Argentina se dice ser un país federal pero que a lo largo de su historia no lo ha demostrado y que el interior del país y las provincias productoras, y nosotros somos una de las más importantes de la Argentina, tenemos la obligación de poder ser parte de esa discusión para que recibamos lo que nos corresponde. Tratar de lograr que los recursos naturales que tenemos puedan estar al servicio de la población y que el medio ambiente que es tan importante para nuestra ciudad y que durante mucho tiempo nadie nos preguntó de qué manera lo podíamos cuidar, hoy los comodorenses exigimos también que queremos que nuestro medio ambiente sea cada vez mejor para que nuestros niños y niñas tengan la posibilidad de crecer en una ciudad productiva pero en una ciudad con su medio ambiente cuidado, con una ciudad que pueda crecer cuidando sus espacios públicos como bien lo planteó recién Miguel. Gracias. 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 Gracias.